Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenido a un video más de su canal Foto Aprendizas. Hoy mi papá me va a tirar, me va a tirar. No, ¿por qué tú me miras a mí? ¿Qué no te estoy mirando a ti? Esa es la cámara, vos tienes que mirar. Súper, uh, y... Súper, wow. Súper, uh, es que se me olvide esa parte. Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenido a un video más de su canal. El día de hoy mi papá me va a enseñar a tirar una foto súper guay. Vámonos con el intro. ¿Ya? Para esta foto se va a necesitar una cámara profesional, luces traseras de carro y un plástico como este que lo puedes conseguir en una librería. Y bueno, lo primero es especificar la configuración de la cámara. Estaremos trabajando con números F bajo, 2, 1.8, 1.4. Con respecto a las velocidades, estaremos usando velocidades rápidas 1 sobre 125 hacia arriba. No estaremos usando lenta porque estaremos usando la foto o estaremos usando la cámara, perdón, sin trípode. Y así evitaremos lo que es la trepidación en la fotografía. Con respecto al ISO, estaremos usando ISOs altos, producto de la condición de poca luz porque es una foto nocturna. Es decir que estaremos usando ISOs a partir de 400, 600 u 800, dependiendo los resultados que me vayan dando las fotografías. Y bueno, ahora sigue lo que es colocar el plástico en el flash. En caso de que no tenga ese plástico, que recuerden que lo pueden comprar en cualquier librería, pues pueden recurrir al uso de un globo que estaría haciendo el mismo efecto, de darle una color cast o una dominante de color azul a la luz que emite el flash o el destello de flash. Y bueno, ya tenemos todo listo. Cámara configurada, esquema de luces también, y la dominante de color azul a lo que es la luz de flash. Ya solo sería guiar al modelo, que en este caso es mi bello niño, sobre las poses para hacer esta sesión de foto con luz, con color, iluminar con color, foto wow volumen 2. Tenemos un problema en lo que es esta sesión de foto. Las fotos no están quedando bien como yo lo tenía planificado, que pues exista una dominante azul principal, pero que la luz de relleno que sea roja, que es esta que tenemos acá, no está teniendo incidencia en el modelo, sin importar que yo lo ponga lejos o cerca. Y según las conclusiones, esto se debe a que hace unos días, colocaron en la calle donde vivo, pues postes de luz con iluminación. Y esa iluminación que está prácticamente cenital, es decir, encima de las otras luces, pues está viciando o condicionando mis otras luces, sobre todo la luz roja que emite el carro, ya que es una luz con menos intensidad en comparación con la luz del poste de luz. Por lo que el esquema de iluminación que estaba planteado, pues no se está haciendo, al menos como yo quiero. Y bueno, lo que hice es emular en lo que sería una habitación cerrada, lo que sería este esquema con una luz principal azul y con una luz secundaria de color rojo, porque irme a una calle oscura con tres muchachos, creo que mi esposa no me lo iba a permitir, y no quería cerrar el video, ya que tenía ya una parte de postproducción casi terminada, y pues quería mostrarle cómo saldría el proceso. Y también tomar esta experiencia como una situación real, de que dependiendo las condiciones de luz, pues todo puede cambiar, por lo que en la fotografía es muy importante siempre tener un plan B, siempre tener un plan B, siempre tener un plan B. Y bueno, ya este sería el resultado de la fotografía, ya vemos aquí cómo hay una dominante roja, que es la luz complementaria, y ya la luz principal que emite lo que es una dominante de color azul. Recuerden que ambos recursos son recursos caseros que se usaron para que la fotografía tenga esa condición de luminosidad. Bien, varias cositas antes de terminar el video. La primera es que se encuentra ya disponible en mi plataforma fotoaprendizaje, el curso Photoshop 2020 para principiantes, y la primera 100 plazas estarán gratuitas, así que si no sabes nada de Photoshop, y quieres aprender los detalles más mínimos, más básicos del programa, pues este curso es para ti, Photoshop 2020 para principiantes. Lo otro es recomendar un aspecto de iluminar con color, Pavel Colón, colega, tuve la oportunidad de estudiar con él en el ITLA, y es un fotógrafo súper profesional, y en este video te dejo su link de su portfolio y de su canal para que puedas ir a ver algunas de sus fotos como las que tenemos aquí. Así que eso ha sido todo. Si te gustó este dinero, dale a like y suscríbete al canal. Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, guírala. Bye.